ya o la gente va a jugar cat bros super cat bros ya vamos con este nivel mundo 4 de 8 la guarida del dragón bueno vamos esas cosas se caen no tengo tengo el hábito de estar corriendo así no no un golpe de nuevo otro golpe más para allá arriba habrá algo no a esto va a estar complicado qué complicado es todo eso no 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 corre 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 ahí está el cascabel y era uno solo no quiero ni avanzar ah ya me toca pelear contra el dragón qué va a hacer no sé era eso no más como siempre bajo bajo cero pero igual no había otra forma de pelear contra él bien llegué a la meta me sirve me sirve nivel superado cincuenta más punto 5 de 1 puerta de las ruinas no sé si sea necesario este gato cincuenta te doy la bienvenida a las ruinas de lava o parece que tiene suficientes cascabeles para pasar genial eso está bueno cuida cuídate jojo y ahora tenemos otro elemento fuego que va a estar complicado hacer eso no perdí un corazón perdí uno de esos de la muerte segura hay dos ya ya eso era lo lo que más deseaba saber no 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 sube ah una caída es perdí otro corazón son cinco intentos que tengo no 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 espera espera yo sé que necesito un super gato ahora no ahí estaba el cascabel ahí estaba el cascabel he perdido tres vidas no hay forma de recuperarlas hay que ir lento acá necesito el gato de fuego si o si ese cascabel como lo hago es arrastrándome yendo para allá no era eso me no quería morir bien uno todavía no ahora ahí está el otro no necesito el otro gato no 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 bien me salvé por poco ya voy a tener que volver a jugar esta para tener el otro gato no sabía que era utilizar el otro gato el gato pequeño ya por lo menos siento que no voy a morir tan fácilmente todavía no todavía no ahora todavía no ahí voy necesito cambiar a este si no llego como entonces si no llego como lo hago ahí está ahí estaba el truquito no 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 necesito cambiarte como puedo estar atrapado en una sola etapa ahora nos damos cuenta que las etapas de fuego son las más complicadas del juego ya si bajo por ahí ya me llevaría ahí creo posiblemente casi me quemó no es ella ese gatito bien ahora sí ahora sí puedo pelear el de abajo ya lo agarré así que no tengo que ir hacia abajo bien no hay un pez ahí qué bueno que me di cuenta no qué nivel no necesito cambiar qué nivel más complicado es que en este juego no hay checkpoint no no puedo avanzar rápido en el sentido de checkpoint para no estar repitiendo cada rato esto 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 más que nada es por eso no me gusta estar repitiendo lo mismo a cada rato si la parte difícil es lo otro voy a esperar oca a ver a ver a ver a ver es que no tengo para subir ahí tendría que ser yo creo que ya reguémonos nomás lo hice era caminando lo hice justo justo tengo un solo corazón de supervivencia mundo 5 de 2 pozos de lava 1 ni siquiera sé si tengo que ir con ella voy a cambiar a este que es como el que más se puede utilizar la pregunta que hago con no ahora no no uy casi 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 sube sube bien no no ese es más complicado espera necesito algo ya el gato de piedra no 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 y después como llego allá arriba hay alguna manera a ver quiero ver si hay alguna manera no no hay ninguna ahora la pregunta debo ir con este gato las flores posiblemente sean algo no no me fijéis las demás flores esas flores plateadas posiblemente uno yo tenga que ser algo no sobrevive ya no ahí sí regresa regresa esto va a estar muy complicado no 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 encontré nada posiblemente me faltaron monedas sí algo me tuvo que haber faltado para encontrar todo sí algo metido tuvo que haber faltado no sé qué habrá sido las monedas posiblemente voy a jugar este montaña rusa de lava 3 wow esto va a estar complicado ahí están las flores voy a empezar con a romper todas las flores por si acaso ya la moneda me van a dar algo no hay forma de llegar allá arriba ahora no no quería eso montaña rusa de lava este es el último que juego si o si yo creo que debe haber algunos secretos abajito ahí me manejo mejor ahí sí ahí sí sí ahí sí bueno no estuvo tan complicado después de una pequeña una pequeña práctica wow no sé qué gato es no 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 ahí ahí sí para acá para acá no ya es la gata es la gata no no bien sigue 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 regresa guau guau qué brutal está el juego no ahora ahora regresa regresa sigue 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 ahora ahora regresa avanza avanza no ahora tengo que cambiar de de gato sí ahí deben haber en la lava solo que no tengo no tengo el gato de lava ahora debo cambiarlo de nuevo por esta se me adormece la mano jugando de esta manera bien dos sí uno de estos los ocultos en la lava ya era ese el que me faltaba uno oculto en la lava sí me falta un gato oculto en la lava sí o sí lamentablemente no lo tengo fuegos artificiales a ver voy a intentarlo no todavía no ahora 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 no no todavía no no sé yo esperaba hacer algo será así no sé siento que siento que algo algo tiene que ver esto no 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 tiene nada que ver pensé que podía hacer algo me falta me falta me falta el otro gato no tenía que ser de piedra ya ya vamos tenemos uno tenemos uno me faltan dos no 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 te mueras siempre siempre pienso que yo creo que va a ser este gato no no vamos agáchate quiero recorrer todo por abajo primero espera no 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 era por abajo ya está no esto es muy complicado no me tocó ah sí sí puedo ¿dónde está el otro? acá bien la pregunta es no creo no 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 sube casi muero ah no está arriba el otro yo sé que ahí no cae bien dame los tres bien lo hice los tres nivel superado ya los otros yo creo que debo tener el gato de lava posiblemente estoy casi seguro pero bueno eso lo averiguaremos en otro video adiós chau 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 Gracias.